¿Cuáles fueron los acuerdos con los que salió Alemania? ¿Te acuerdas? Los acuerdos, o sea, el armisticio, o sea, con la paz. Creo que, digo, pues de entrada que se dividía Berlín, ¿no? Ya es que se dividió Berlín entre Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos, sí, en cuatro, ¿no? Y luego que se terminó en West Germany y East Germany. Una controlada por los soviéticos y otra controlada por los americanos. Realmente creo que incluso hasta hoy todavía siguen como que ciertas restricciones militares, más que nada. Incluso hasta hoy. Ya de territorios, pues obviamente de volver lo que se hayan agandallado. Lo que se hayan agarrado. Y ya de alguna limitación económica ya no estoy seguro. Según yo, yo creo que tal vez, yo creo que me puedo equivocar, pero no sé si más bien hayan sido un poquito menos severos que la primera vez por lo mismo de... Ya no le quiero jalar la cola de León. ¿Pero puede tener ejército Alemania? Creo que sí, de lo que sí estoy seguro es que sí está limitado. Está topado. Sí, de eso sí estoy... No puedes... Sí, no, se puede agandallar. Yo creo que ya ni quieren, ¿verdad? Para no dar alguna impresión de lo que sea. Lo que me dice más el loco en los conflictos en general entre países es que hay reglas. O sea, hay cosas y armas que todos se ponen de acuerdo. Es un juego. Eso está bien cabrón, que haya reglas, güey. Sí. Se me hace increíble que no puedo usar este tipo de armas, pero estas... Sí, sí. O sea, qué locura que hay reglas, güey. Y luego el otro de que no, pues está bien, no puedo hacerlo, güey. Sí, sí, sí. Y la respetan en la guerra. Eso es lo más loco. A mí se me hace algo irreal. Sí, también como lo de los doctores, que si tienes una... Sí. Oye, si tienes una bandita de doctor, no puedes matarlo, ¿sabes? Qué mamá de eso, ¿no? Sí, qué cabrón. Sí, literal. Y incluso los países que no respetan esas reglas son muy mal vistos internacionalmente. Por supuesto. Porque todos los países se pusieron de acuerdo para jugar el juego de la guerra. Es como hacer trampa en un huevo. Ya sé, pero está bien cabrón que sea un huevo. Es como si vayas un cachirul en un partido que arrasas 20-0, pues no hay que estar chido. Pero estás de acuerdo que no es un huevo de la guerra. Sí, pero la guerra estás jugando de vivo, de vivo muerte. No estás simulando nada. En realidad estás intentando ganar. Estás haciendo una acción irracional por una remuneración territorial, económica, política, lo que tú quieras. Está bien loco que haya... Pero bueno, la racionalizas, de cierta forma. O sea, encuentras una forma de... Este compadre racionalizó la expansión de la raza aria en todo el mundo, ¿verdad? O sea, qué mamá. Se la creyó. Pero digo, bajo esa... O sea, lo que se me hace más increíble de eso es que bajo esa lógica, pues podría reducir una guerra que se agarran a putados dos personas. A fin de cuentas, pues es un conflicto controlado. O sea, es lo loco que la guerra sea un conflicto controlado. A mí se me hace increíble porque te da la esperanza de que eventualmente puedas decirle que, oye, pues a mi vato más cabrón contra tu vato más cabrón. Se agarra a putados y el que gane, gana la guerra. Sí, sí, sí. Qué mamá. Sí, tiene la finta de un juego. Está bien cabrón eso. Pero pues, más bien, el juego se habrá hecho a consecuencia, tal vez. Sí. O sea, finalmente las reglas del juego ocurren. Ah, claro. Creo que posteriori. O sea, de cierta forma hubieron beneficios para ambos por ese tipo de reglas. Pero las reglas tienen más que ver con controlarlas, el armamento, antes de utilizarlo, ¿no? O sea, no puedes tener... Pero también siempre existe un beneficio. O sea, te conviene por alguna... Te conviene aceptarlo. O sea, es como el prisoner's dilemma. Porque sabes que ese vato tiene la capacidad de picar la receta al mundo y tú también. Exactamente. Aunque tú seas diez veces mayor, él tiene el receta también. O el típico de que, oye, no vas a jugar con tu carta más fuerte ni tú con la tuya. A lo mejor dices, bueno, está bien porque veo que a lo mejor no puede hacer daño. O sea, lo que genera la regla es que no importa la cantidad de cartas más fuertes con que tengas una, es decisivo. O sea, si tú tienes la capacidad de aniquilar atómicamente o nuclearmente... Lo vas a hacer. O sea, no importa que este sea diez veces más grande que tú. Tú tienes el arma, güey. Entonces, por eso nada más limitan, no uses eso. Sí, pero yo creo... O sea, creo que si hay una... O sea, para que se aplique la regla, se tiene que percibir de cierta forma el beneficio de cumplirla. Sí. Si no, no la seguirías, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, yo creo que así se crean finalmente. Como que ambos perciben un ganar-ganar. Como que, ah, ok, si no matas a mis médicos y yo no mato a los tuyos, está bien, no los matemos. Porque, pues, yo me beneficio de que puedo curar a los míos y... Pero que, no sé, está bien raro donde se dibuja la línea. Sí. Entonces, ¿por qué no? Es de que, güey, si tú no matas a mis soldados, yo no los mato y nada más nos agarramos a putazos. O sea, está raro que haya un límite en cierto lugar, güey. Sí. Habría que ver cuáles son los, como... Con los argumentos para defender que se aplique un arreglo, ¿no? Saludos a todos los expertos de la segunda... Sí, seguramente nos han dado unos cachetazos ahorita. O sea, se han de estar retumbando en su tumba. Retorciendo. Hitler se está retorciendo en su tumba. Para la gente que no sabe, no somos ningunos expertos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Nada más, tú acabas de ver muchos documentales que compartiste uno, a mí también me gustó mucho.